Una toma clandestina de diésel fue localizada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, por lo que personal de Pemex y Protección Civil ya labora para clausurarla. La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que la toma no representa algún riesgo para la población, por lo que no fue necesario evacuar a personas de las zonas aledañas. A través de su cuenta de Twitter, informó que hay personal de Petróleos Mexicanos y de Protección Civil trabajando para llevar a cabo la clausura de la toma ilegal. La madrugada de este martes fue hallada una toma clandestina de hidrocarburo en calles de la Alcaldía Gustavo A. Amadero, mientras que ayer lunes otra fue encontrada en calles de la demarcación Miguel Hidalgo.